En el siguiente video resolveremos un ejercicio acerca de la aplicación de la trigonometría en problemas reales. Entonces, le damos el enunciado. Desde un andén de una avenida observamos la parte más alta de un edificio bajo un ángulo de 60 grados. Si nos movemos 15 metros desde el andén, el ángulo de observación es de 45 grados. Calcular la altura del edificio y la anchura de la avenida. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Para resolver este ejercicio, vamos primero a hallar la mayor cantidad de ángulos que podamos. No podemos usar la ley de seno para un triángulo donde no tenemos los lados completos. De este triángulo sí tenemos un solo lado. Entonces hallamos los ángulos de ese triángulo. ¿Cuáles van a ser? Tenemos por este lado, que esta es una línea recta porque este es el suelo. Sabemos que el ángulo de una línea recta en cualquier punto es 180 grados. Entonces, si esto mide 180 grados y le restamos este pedacito de 60, vamos a obtener que este ángulo acá va a medir 120. Entonces, como sabemos, la suma de los ángulos internos de un triángulo suma 180. Por este lado tenemos 45, 120 tenemos 165. Entonces este ángulo debe medir 15 grados. Luego, usando la ley de senos, tenemos que este lado del triángulo lo vamos a llamar H. Listo, entonces tenemos que H sobre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es 120, va a ser igual a este lado, que ya es lo que es conocido, 15 metros, sobre el seno del ángulo que se lo pone, o sea, seno de 15. De aquí podemos despejar H, que va a ser igual a 15 metros por el seno de 120, sobre el seno de 15. Si ponemos todo esto en nuestra calculadora, vamos a obtener que H aproximadamente igual a 50 metros. Listo, ya sabemos que H va a medir 50. Ahora también, ahora ya que tenemos este lado completo de este triángulo, pues debemos hallar, tenemos suficientes datos para hallar, la altura, Y. ¿Cómo la vamos a hallar? Pues sabemos entonces que el ángulo que se lo pone en este triángulo grande a Y va a ser 45, y el ángulo que se lo pone a H va a ser S, que es un ángulo recto, ya que el edificio es vertical, ¿cierto? Obviamente, obviamente, entonces, de aquí vamos a despejar a Y. Sabemos que Y entonces, sobre el seno de 45, va a ser igual a H sobre el seno de 90. De donde entonces podemos despejar a Y, y reemplazando a H, tenemos que como H es 50, por el seno de 45, sobre el seno de 90. Sabemos entonces por tablas, que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, y al seno de 90 es igual a 1. Entonces va a ser 50, por raíz de 2, sobre 2, la mitad de 50 es 25, 25 por raíz de 2, lo cual es aproximadamente 35.4 metros. Recordemos que estamos hablando en metros. Ahora tenemos que hallar a X, pero ¿cómo vamos a hallar a X? Entonces terminamos de encontrar todos los ángulos. Sabemos entonces que allá terminamos de hallar el único ángulo que nos falta, que es este ángulo. Sabemos entonces que como este ángulo mide 60 y este 90, ya por ellos dos ya tengo 150, este ángulo debe medir 30 grados. Pero entonces eso lo que significa es que este ángulo completo, medir este 30 y este 15, este ángulo completo va a medir 45 grados. Va a medir lo mismo que este otro ángulo. Entonces este triángulo va a medir el triángulo isósceles, que aunque el dibujo no lo muestre, lo hemos descubierto a través de esos ángulos. Y por propiedades del triángulo isósceles sabemos que este lado va a ser igual a este lado. Y este lado mide 15 metros más X y eso va a ser igual a Y. De donde entonces al despejar a X vamos a obtener que es igual a Y menos 15 metros. Entonces esto es igual a 35.4 menos 15, lo cual es igual a 20.4 metros. Es decir, que nuestras incógnitas ya están resueltas y son X igual a 20.4 y Y igual a 35.4 metros.